Bueno esta noche tenemos a un invitado muy especial, un invitado que viene a enriquecer este proyecto, esta grabación Si tuviera que describirlo diría que es un poeta, es un cantautor muy prolífico, he seguido su carrera por muchos años Pero aparte de ser eso, es un gran ser humano, una persona con una espiritualidad profunda, una persona que siempre está buscando conectarse mucho más en su corazón con Dios Y bueno para mi es un privilegio, insisto de que el esté con nosotros en esta noche, por favor den un aplauso para recibir a Rayleigh Rayleigh que honor tenerte, muchas gracias por aceptar esta invitación e insisto en enriquecer este proyecto con tu presencia y con tu voz, muchas gracias Pues gracias a ti Jesús, es un privilegio para mi compartir contigo este momento, esta familia maravillosa de músicos, tu público y seguramente Beatriz estará muy feliz por lo sucedido Beatriz Beatriz es la mamá de mi rey, mi primera esposa y una compañera de vida que nunca me ha soltado, que siempre me ha acompañado y que ella fue quien me compartió tu música Ok, bueno y estás agradecido con ella Profundamente, profundamente Bueno yo también estoy agradecido con ella por haberte introducido a nuestra música y ahora nos encontramos aquí, entonces creo que para ella Llegó la hora Si, creo que para ella debe ser una oración contestada me imagino verdad, y bueno esta canción es muy especial para mi y habla de ese viaje que todos queremos hacer, ese viaje de regreso al hogar Que seas mi hogar, es esta canción Gracias Busco un lugar para vivir y descansar Donde donde no hace falta, donde no hace falta ni llamar para llegar Donde pueda entrar y compartir la intimidad, que anhela mi alma, que anhela mi corazón Que seas mi hogar, que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad Mi corazón encuentra paz y estás aquí Y se va turbando cuando estoy lejos de ti Y se va turbando cuando estoy lejos de ti Llena mis deseos con tu amor y tu verdad Llena mi alma y cambia mi corazón Que seas mi hogar, que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad Eres en tu presencia donde vuelvo a revivir Eres medicina para mí Que seas mi hogar, que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar, el refugio de la dura tempestad Muchas gracias Rayleigh Muchas gracias Rayleigh Un aplauso más fuerte para Rayleigh por favor Si, gracias Gracias Rayleigh